Todo es la moda y lo que se está dando Porque ahora por lo menos Eche ahora todas las leas son fans de Neyron Quintana Todas las peladas Neyron Quintana Vaya y el novio la recoge en cicla para que vea la cara que pone No pero no cabe duda ver que esta mañana nos emocionamos No yo también me emocioné lo voy a decir también Es que a mi Con dos canatos así de mimbre El novio con dos canatos en la cicla A mi me conecto con el ciclismo de la televisión Porque es que yo ese cuento de los locutores de radio Y los malos iban hablando Se perda a su caballito de acero Devorando movimentos y al izquierdo se va a echar En una forma dinámica Viene vamos a la moto 1 ¿Cuántos ves Alberto? ¿Cuántos ves? ¡Al tanto veo uno! No y cuando faltaban En el aire la parabólica Le preguntaban al difunto Arrastría ¿Quién cree usted que va a ganar esta etapa? Bueno de pronto Fabio Parra porque va muy bien acelerado Pero Lucho Herrera lo vio bien subiendo Entonces es posible que Álvaro Pachón Si mete la segunda pueda que Y quedaba un mes de líder Y ahora que ganemos la cima Ustedes van a ver como aumenta la velocidad en la bajada ¿Cómo se llama Garantino? ¿Cómo se llama? Arrastría Brica Julio Arrastría Comenta May Comenta May Ojo que veo bien a Herrera Pero a los 5 lo va a ganar A los 5 Démosle el cambio a May Démosle el cambio a May Voy aquí en la moto número 2 Vamos rumbo a la meta Pablo Lucho Torres encabezando a los 10 Se monta en su burrito de acero Buena buena Dicían así Va empelotando al cabezón Va empelotando al cabezón Va empelotando al cabezón No es empelotando al cabezón Es encabezando al cabezón Oye buena vaina Buena vaina a los ciclistas Esos pelados están emocionando a todo el país Todos los costeños estamos pendientes A ver pues esta generación es más que la Herrera ¿Qué es lo que no ocurre con ellos cuando alguien de aquí se destaca? No pasa lo mismo No muere Pero ojo No lo derrendería así No, 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 no Fíjate Cuando ya las vainas son inocultables Porque hay vainas que tú puedes controvertir No, que estés mejor Pero hay vainas inocultables Como este trabajo de los pelados corriendo Esa vaina tú tienes que Fabulosa Tú te tienes que quitar el sombrero Y decirle a esos pelados Hoy dejaron atrás todo el mundo Mira, hoy en el restaurante En el desayuno En el hotel Todos los empleados se paralizaron Para ver los últimos 10 kilómetros Y el sprint final ese Porque es que ya tú sabes Ya tú tienes referenciado al líder Y vas viendo los colombianos Y cómo el man va manejando estratégicamente Mira hasta dónde El milagro que hace el ciclismo José Marenco también se paralizó No, yo iba saliendo Te dejó el béisbol un momentito Nunca voy a dejar el béisbol Todo el tiempo estoy sobre el béisbol Pero cuando esta mañana iba saliendo Yo prendía el radio Y escuché que alguien anunció Alguien anunció Que los dos colombianos iban adelante Entonces prendí el televisor Para ver el final de la etapa Y ahí me emocionó Te conectaste Se conecta uno Bueno Voy a ver Pero fíjate que Aquí en Estados Unidos Están transmitiendo En español y en inglés El giro Y es bien No, no, no Es que esta es una competencia mundial Claro Mundial Aquí tú nada más tienes que ver Quién va de líder y los demás Y sabes lo que está ocurriendo El narrador este Yo creo que él también fue ciclista Le pone su toque a la situación Sí, sí Pero cuando tú estás viendo por televisión Y evidentemente coincide la emoción Que el locutor le pone A lo que está ocurriendo Ok Pero es que los locutores del interior Tienen el mismo tono Desde que salen ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y tú vas a ver la vaina y tal Cuando llegó a la televisión Iban hablando Las vainas estaban inflando la llanta Estaban inflando la llanta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mierde! Esa mentira Así yo Pero la televisión Le está dando El ciclo Es un deporte Donde te exigen Que es el primero O el último En el medio Nada Sí, porque no No trasciende Con la publicidad El último y el primero Son los que ganan Se mueve Se mueve Te sientes sol Había un narrador De boxeo venezolano Llamado Miguel Todé Decía Ahí está Betulio Tirando una derecha Una izquierda de Betulio Derecha de Betulio Otra derecha Arriba de Betulio Otra izquierda Arriba de Betulio Y se cayó Betulio Mierda Y perea también Perea una vez Con Emiliano 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 Y me dice Emiliano Y ya caballero A Yucalú le estaba dando Y le metí un gancho Y le dije Y ya lo percú Y caballero Y se cayó No llega el quinto Yo que le digo Este hombre no llega el quinto Lo que es la A veces Inocencia Yo recuerdo que Guti que es una persona Que Que está más cerca Sigue más De la parte cristiana Una vez trajo una camiseta Y no sabía lo que decía La camiseta en inglés ¿Y qué decía La camiseta en inglés? El diablo de este lado ¿Y cuando te enteraste ¿Qué hiciste Guti Pérez? Bueno Cuando el señor Lucho Me dice Yo Yo hice Ah Decía David Inside En inglés Y yo que hago Con esta camisa puesta Dije Como estaba en el programa Me ha tocado aguantarme Mientras salía El dos creía ¿La quemaste? ¿La boté? El que creía El David No sé si la compró Una camisa verde No Que me regalaron Que me regalaron Este es un gol De media distancia No, sí Una prueba ¿Sabes algo? En ese tema Yo Estoy respetuoso en el punto Yo estaba Yo decía Bueno, listo Pero yo sentía Cuando ponía esa camisa Me sentía como que No quería nada Con las cosas de Dios Sino todo era como Con las chicas inconversas Y cosas así Cuando yo Boto esa camisa La verdad es que Me gustaba mucho Porque era Mostrado abrazo Y todo Aunque no tengo El demonio es vanidad Él sabe Dice El pecado favorito mío Es la vanidad Pero bueno Casi que te corona el diablo Lo más importante Es que esa camisa no existe Además Fuera Pero decía así Él no sabía que Decía el diablo De este lado Mira que el equipo El equipo de Tampa De Béisbol Se llamaba Los Tampa Debil Ray Y ellos le quitaron La palabra Debil Precisamente por eso Claro Aunque eso traducía Malta raya Pero Los diablos de la América Por ejemplo Tú sabes que él Él tenía un diablo El Pipa de Ávila Lo quitó El Pipa de Ávila Sugirió Que le quitaran eso Y él jugaba Con un esparadrapo En el escudo Es más Te voy a decir algo Un periodista Barranquillero Que trabajaba en el tiempo Hablando conmigo Yo le dije Hablamos sobre El fenómeno De ese escudo Un día cualquiera Y él escribió Un artículo En el tiempo Y le quitaron El trinche Y al diablo Tú sabes que aquí Hay un pueblo Que venera al diablo Y hacen un carnaval Se llama Río Sucio Río Sucio Inclusive Ese carnaval Lo presentaron aquí Frente a la catedral Hace un homenaje Al diablo Una pregunta A ver No hay una jodida No hay que invocar Bueno Salgamos de ahí Porque eso no es bueno